Una pluma, 7 mil pesos. Un diurex, 29 mil pesos. Que Peña Bebé se haya embolsado casi 100 millones de pesos antes de dejar la presidencia, y nuestros corazones, no tiene precio. El ex-lord Platoani Enrique Peña Nieto, nada menso y vivillo desde chiquillo, justo cuando iba a dejarle la presidencia a Don Amlor, dio un contrato por 98 millones de pesos para proveer material de oficina a la abastecedora aragonesa. Lo que sería bastante normal, de no ser por los precios que pagó. Entre los objetos comprados resaltan bolígrafos con tinta azul y negra con un precio unitario de 6 mil 950 pesos. Más caros que un corrector de brocha de 4 mil 100 pesos. Una carpeta de 27 mil pesos, una cinta canela de 17 mil 500, un diurex de 29 mil pesos, una cinta para ducto de 56 mil 300 pesos, un cuaderno profesional de 100 hojas cuadrícula grande, chica o rayada de 21 mil 900 pesos, un lápiz de 2 mil 150 pesos, un marcador negro de 14 mil 500 pesos, y un pegamento de 6 mil 680 pesos. Y así podemos seguir y seguir hasta el Clix de mañana. Parte de todo este menjurje de cosas sin sentido es que el edificio en el que se ubica dicha abastecedora no luce como una empresa que haya sido proveedora del gobierno federal desde 2009. Está grafiteada, llena de telarañas y cual perro pues. Sin embargo, vía telefónica, una mujer confirmó que sí operan desde ese lugar y que está descuidado a propósito. Ya saben, para no llamar la atención. Tanto se les cayó su mentirota que comparado con el contrato por los mismos servicios que presidencia le otorgó a Abastecedora Aragonesa en 2015 y 2016, la cantidad total fue de 193 mil 658 pesos. O sea, absolutamente nada que ver con sus casi 100 millones. Ah, ¿y qué creen? Resulta que Peña Bebé no es el único que hace uso de estos portadores de servicios. Otras instancias gubernamentales como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Cardiología, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, el Hospital Infantil de México, el Hospital General de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado contrataron a la compañía para material de papelería por un total de 15 millones 538 mil pesos del 2009 al 2017. Ah, pero esto no es nuevo, ¿eh? Según el portal Sin Embargo, de 2013 a 2017, Presidencia de la República gastó 69% más de lo que el Congreso le autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De acuerdo con las cuentas públicas de esos años, Presidencia debió acoplarse a un presupuesto de 10 mil 234 millones de pesos, pero reportó un gasto de 17 mil 565 millones 63 mil 905 pesos. ¡Ay, no más para que sigan extrañando a Peña Bebé! Votar por el PRI nos pasó factura hasta el último día que Enrique Peña Nieto estuvo en el cargo. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!